hola gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy voy a preparar una rica tinga de pollo aquí tengo una pechuga grande de pollo voy a utilizar siete chiles guajillos grandecitos miren ahí tengo mi chile costeño o no sé cómo le llamen ustedes pero nosotros acá le llamamos chile costeño lo que agarra tu mano este o unos 30 chiles 25 a 30 chiles y un puñito de chile de árbol para que salga sabrosa es la tinga le tenemos que echar que salga picosita aquí tengo este ponganle ustedes cinco ajos grandes porque la comida que no lleva ajo que no tiene una un sabor exquisito amigos no sabe sabroso y yo le pongo suficiente ajo porque eso es lo que le da el sabor a la comida tengo un cuarto de cebolla grande ahí tengo siete jitomates todo esto va a ser asado también los los chiles van a ser asados y luego remojados en agua caliente oreganito pimienta voy a utilizar este dos latitas de de chile de chipotle o si ustedes tienen una grande pueden usar una grande grandecita más más grandecita que esta y no vayan a echarle una de aquí lo tengo aquí tres cebollas porque después que ya está cocida mi pechuga voy a rebanar en este en julianitas las cebollas y las voy a citronar en aceite pero yo al rato les voy a ir mostrando cómo va a ser este el procedimiento amigos pero estas estas esta tinga sale muy rica usted haga el procedimiento como yo le estoy mostrando y van a ver que que les va a salir una tinga muy rica sale amigos en la descripción yo les voy a dejar más detallada la receta porque si he tenido algunas críticas con en mis comentarios que son comentarios de personas que no son mis suscriptores pero si me critican amigos sale así que no se vayan amigos sigan sigan viendo este vídeo hasta el final y van a ver que si ustedes se ponen a hacer una tinga hasta para negocio amigos esto les va a dejar igual buenas ganancias la pechuga la puse a coser con ajito y cebolla y sal amigos es con todo lo que se tiene que poner a coser ya si ustedes le quieren poner cilantro o este hierbabuena ponganle yo como la voy a hacer guisadita no hay necesidad que yo le ponga eso pero ustedes le pueden poner si si este si gustan amigos sale aquí ya tengo mis tostadas miren porque son van a ser tostadas de tinga estas tostadas las voy a freír al rato en aceite abundante para que se pongan doraditas y aquí tengo mi repollo o este col como como ustedes la conozcan también este comenten como le llaman en su país porque aquí en méxico se le llama col o repollo y así va a seguir el procedimiento de mis tostadas de tinga amigos sale vea en mi vídeo hasta el final amigos les invito a que se queden a ver mi vídeo esto es una una es una comida es una comida se puede decir un antojito un antojito mexicano ahora en estas fiestas patrias que tuvimos también hicimos estas tostaditas taquitos dorados todo lo que es antojitos amigos pero este es ahora hacer ahora yo se los voy a preparar para que vean qué tal va a salir esto de rico amigos miren gente bonita aquí ya estoy terminando de tostar mis mis chilitos y ahí mismo voy a vaciarle el agua para que ahí se remojen amigos con con agua este calientita para que para no forzar la la licuadora ahí la voy a poner a que se esté a que se remojen los chiles aquí ya ahorita ya están tostados y hay que tratar de que no se no se no se esté no se quemen los chiles amigos porque puede salir este muy amargo los chiles no se deben de quemar deben de ser solamente tostaditos pero no quemados sale aquí ya está saliendo mi pechuga ahorita ya la voy a sacar de ahí para que se enfríe y la voy a deshebrar y con el mismo caldo voy a licuar el jitomate y todo lo que va licuado mire los chiles los jitomates y todos los recaudos con el caldito ya la pechuga la voy a deshebrar para ya tenerla lista ahora le voy a retirar los huesitos para deshebrarla para ya tenerla lista ahorita que ya esté citrone mi cebolla ya la voy a tener lista amigos este va a ser el el trabajo que voy a hacer un poco caliente todavía está un poco caliente amigos porque me acabo de bajar de la lumbre pero así este así se tiene que hacer esto amigos tengo que deshebrar la deshebrar la deshebrar la deshebrar la y ahorita voy a este a poner mi budinera con aceite para echarle la cebolla háganlo amigos esto es muy rico muy sabroso para una reunión familiar esto sale muy sabroso así va a seguir el procedimiento amigos hasta que se deshebre toda 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 para que se revuelva con las con la cebolla que voy a rebanar en julianitas muy muy menuditas para que salga esto bien bien presentable y no se vea no se vea feo sale amigos ahorita les digo mostrando miren así están saliendo mis julianitas amigos así deben de ir rebanaditas rebanaditas partan la cebolla a la mitad y luego ahí las van este rebanando de manera que salgan así bien bien delgaditas para que tenga presentación este y los jitomates ya asados los vamos a licuar junto con con el chipotle el chipotle le da muy muy buen sabor ahí en la licuadora donde voy a moler el jitomate con los recaudos ahí voy a moler esto amigos sale miren con el mismo caldo del pollo de la fechuga hay que enjuagar la latita porque luego se le deja residuos y los perros amigos meten su boca aquí su trompa y se cortan y así ya van limpias las las latitas ya se se echan al costal de donde va todo lo que es plata sale amigos esto lo voy a licuar junto con el jitomate miren amigos aquí ya tengo mi cacerola con el aceite y ahí eche mis julianitas mis cebollas así miren ahí se tienen que descitronar hasta que hasta que se pongan suavecitas yo rebané tres cebollas tres cebollas este medianas como ustedes vean la cantidad de lo grande que sea la pechuga así tienen que ponerle de cebolla si es si es más más si pasa del kilo la cebolla ponganle así este tres cebollas ni tan grandes ni tan pequeñas pero así debe de salir miren la la cebollita cuando ya se acitrona debe de estar así este suavecita sale amigos y aquí le voy a seguir moviendo y ya le voy a poner este como ya mi cebolla ya está lista ya se le está perdiendo la durecita la dureza este ya se está poniendo así blandita ya le voy a echar este lo que licue esto es lo que licue amigos miren este tanto me salió de de este de picante de molito se puede decir ahora se lo voy a echar ahí adentro del ya está listo amigos bien ya está lista mi cebolla como unos más o menos como unos 7 minutos nada más la dejé ahí que se acitronara que se pusiera blandita ahora le voy a echar es lo que molí miren miren Y ya le tienen que poner sal conforme lo vaya necesitando Porque yo le utilicé el caldo del pollo amigos Y ya está pues más o menos de sal como nosotros lo comemos Pero ya ustedes le ponen sal al gusto Como lo vaya necesitando Miren que rico salió esto Está en su punto de sal Porque lo licué todo Esto ya no le puse agua Porque lo licué con el puro caldo Con el puro caldo Y miren que rico sabe Ya cuando empiece a este A hervir un poquito Cuando ya empiece a hervir un poquito esto amigos Ya entonces le vamos a echar este El pollo El pollo ya está este Así miren Bien menudito Bien menudito O como le dicen ustedes Bien decidido De De cebrado Para que no se vayan los pedazos grandes amigos Hay que hacerlo bien 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 Esto es este Bueno esto Este antojito mexicano Este acá de Pues exclusivo de los mexicanos Pero Amigos acá abajo De donde yo vivo En la calle para abajo Les quiero decir Hay un Hay un este Un centro de rehabilitación Hay una terapeuta Y ahí vienen muchos extranjeros amigos Y les doy unas enchiladas con esto Porque les gusta mi comida Aquí vienen a Aquí vienen a esperarse a la hora que les toca el turno Aquí en mi comedorcito Vienen a esperarse y Y este Y aquí prueban los antojitos amigos Pero Casi la mayoría son extranjeros Que se lastiman el tobillo Que se raspan Que se Que se Se hacen alguna aluxación Que se caen Se lastiman el brazo Y vienen acá A rehabilitación con la terapeuta Y aquí vienen a A saborear esto amigos A veces tengo taquitos dorados Vendo sopes Empanadas Vendo este Embarradas Vendo tostaditas De 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 pinga De frijol De quesillo Y hago unas empanadas De Unas garnachas Mejor dicho De pescado Y les encanta Amigos De veras que La gente Los extranjeros Aprecian más Aprecian más La comida Que nosotros hacemos Estos antojitos Que hacemos amigos Miren ya estáis viendo Ya estáis viendo Ya mi Mi comida amigos Salió Deliciosa Quiero aprovechar Quiero aprovechar amigos Para mandarle un saludo A mi familia Que apenas estuvimos En el distrito federal Nos tomamos unos días De vacaciones Y estuvimos por allá Convivimos con Algunos Algunos Suscriptores Y le mando saludos A A mi tío Toño A mi prima Liz A mi prima Lore A su hijo Tony A A Rochi Rochi Te amo Mija Un gusto Enorme Haberte conocido Ya te conocía En En fotos Y todo eso Pero Pero no habíamos Convivido Y ahorita ya Ya los conozco A A esa segunda Generación Y los amo De verdad Pronto Voy a regresar Con ustedes Y ahora amigos Le voy a Voy a echarle El pollo Ahora que ya Estáis viendo Le voy a echar El pollito Sam Sam También Te mando Un saludo Enorme Mija No te conocí Porque no estabas En la casa Pero Ya pronto Voy a ir Otra vez Con ustedes Y espero Conocerte Espero verte Porque quiero Darte un enorme Abrazo Mija No te conozco En persona Pero Pero ya Te quiero Igual que Que a Tony Igual que A Rochi Los amo Con todo Mi corazón Así salió Miren amigos Así salió Mi tinga Voy a dejar Un poquito Porque a mi nene Le voy a hacer Unos taquitos dorados Voy a dejar Un poquito De De pollito Ahí Porque como Esto pica No este El no come Pero vieran Amigos Como está Esto de rico Cuando venga Mi familia Que Nos vimos Apenas En el distrito Les voy A preparar Esto Delicioso También le quiero Mandar un saludo A A mi sobrina Angie A sus hijas Las amo Con todo Mi corazón Igual Gracias Por esa Hospitalidad Que me dan Ese Residimiento Que me dan Igual Igual a Igual a Mi tío Toño Alis Gracias Por ese Amor Que me tienen Ese cariño Que me tienen Yo los amo De igual forma Gracias Por la hospitalidad Por Por ese Esa convivencia Que tuvimos Yo los amo Con todo Mi corazón Ahí lo voy a dejar Amigos Que Que hierva Un poco más Voy a acercar La cámara Para que vean Así Así Miren Así Salió Así Salió Mi Mi Tinga Ahorita Voy a freír Mis tostaditas Y las tostaditas Las preparo Con frijolitos Mayonesa Y repollo Y luego le pongo Esto Esto encima Y ya le ponemos Este Le pongo Esto encima Después de los frijolitos O la mayonesa Le pongo la tinga Luego le pongo El repollo Y luego el queso Esto está Riquísimo Así salió Amigos Ahí lo voy a dejar Que Que siga hirviendo Otro ratito Miren Gente bonita Ahorita Ya estoy Friendo Las tostadas Debe de estar El aceite Bien caliente Para que se Sumerjan Las tostadas Unos Diez segundos De un lado Diez segunditos De otro Para que no se Vayan a A dorar Mucho Debe de estar Bien caliente Ahorita Estas son Las primeras Que pongo En unos Diez Diez Segundos Unos Unos Este Diez Veinte Segundos Ahí le calculan Ustedes De manera De que no Se quemen Y salen Bien doraditas Se dejan Escurrir Se pasan A la cacerola Donde las Van a poner Yo Les pongo Este Un papel De esos De Para que se Escurra El aceite Si no tienen Una rejilla Con un papel De De esos De envoltura Le dicen No No se Como le Llamen Ustedes En Donde Ustedes Viven De donde Ustedes Me ven Pero Acá Uno Lo pide Así Y Ese Le da Lo que Se ocupa Para envolver El pan Para El pescado Todos Ya Mi Pinga Ya Ya Está hirviendo Amigos Ya vieron Voy a acercar Un poco La cámara Miren Ya está hirviendo Mi tinga Ya va a salir Ya le voy A apagar Ya está Ahora voy A enfocarme En En Freír Mis tostadas Y Luego Ya les Hago La presentación Cómo Salieron Mis Mis tostaditas Amigos Así va a seguir Este proceso Ahorita Ya está Más caliente Mi aceite Se voltea Se voltea Se me acabó Mi aceite Amigos Ahorita voy a ir A comprar más Porque esto Así absorbe aceite Y este Y este Y este Y ahorita ya Voy a traer más Y ya Las Las Sigo Friendo Con este Me alcanza Para Freír Unas cuantas Y ahí Y ahí sigue El proceso Amigos Sale Miren Miren Gente Bonita Aquí ya Tengo Mis frijoles Bien Listos Para Para Hacer Mis tostaditas Así va a quedar Esto Amigos Ahí están Ya Ya están Hirviendo Amigos Les voy a pagar Para Para Rebanar Mi Repollo Miren Así Tiene que ir El Repollo Rebanado Repollo Nosotros Le llamamos De las Dos Formas Y esto Ya lo voy a echar Aquí Para que Se desinfecte Y ya Tiene gotitas Desinfectantes Bien 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 Delgaditas Amigos Y lo voy a dejar Para que Se Se desinfecten Porque Pues esto Toda la verdura Se tiene que Desinfectar Toda ¿Sale? Ahorita ya Les voy a Les voy a Mostrar La presentación Y listo A comer Miren Miren amigos Ahora Les voy a Mostrar Cómo Se Cómo Se prepara La tostadita Aquí Ya tengo La tostadita Frita Ahora Le voy a Poner Un poquito De Mayonesa Aquí Ahora Va El El Este El Frijolito Miren amigos ¿Qué rico? Cómo No tengo A mi Familia Aquí Ahora Le voy a Poner Digo Mi Familia Mis Hermanos Mis Tíos A mi Tío Toño Te lo Quiero Con Todo Mi Corazón A mi Liza Hermosa Toda Esa Gente Que Me Ama Miren Amigos Así Ahora Le vamos A poner El Repollo Así Así Se le Coloca El Repollo ¿Ya Vieron? Ahora Lo Que Sigue El Quesito Y En Uno De Mis Vídeos Mostré Cómo Se Elabora La Salsa Guacamole Si Ustedes Gustan Le Pueden Poner Igual Salsa Guacamole Ahorita Yo No La Hice Porque Este Porque Tengo Otro Otro Tipo De Salsa Ahí Que Ahorita Se La Voy A Poner Yo Le Voy A Poner Esta Salsa Rojita Le Voy A Poner Encima Amigos Estaba Muy Caliente Por Eso La Deje Miren Amigos Así Se Le Pone La Salsita Encima Pero Si Ustedes Pueden Hacer La Salsa Guacamole Busquen Uno De Mis Videos Ahí Subí La Receta De La Salsa Guacamole Y Así Va A Salir Riquísimo Miren Amigos Así Está Así Quedó Mi Tostada De Tinga Háganlo Amigos Y Los Invito A Que Sigan Viendo Mis Videos Suscriban Los Que No Se Suscrito Y Denle Me Gusta Y Compartan Amigos Compartan Mis Videos Para Que Para Que Más Se Suscriban A Mi Canal Y Apóyen Me Suscribiéndose A Mi Canal Amigos Sale Muchas Gracias Por Estar Aquí Hasta El Final De Mis Videos Y Que Dios Me Los Bendiga Hasta Un Próximo Video Amigos Bye